Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar pollo en salsa roja de jitomate. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo 5 piezas de piernas de pollo, ya están bien enjuagaditas. Tengo un trocito pequeño de cebolla y aquí ya la tengo bien picada. Voy a estar ocupando 6 jitomates roma, 2 dientes de ajo, 4 chiles serranos y un trocito pequeño de cebolla blanca. 2 papas, yo aquí ya las tengo partidas en cubitos pequeños. Cubito de pollo en polvo. Sal de ajo. Comino molido. Sal y pimienta al gusto. Y bueno, vamos a preparar esta deliciosa receta. En esta ollita que tengo agua agregada, que ya casi está para hervir, voy a estar agregando los jitomates y los chiles serranos. Y los voy a dejar que se cocinen por 10 minutos a fuego medio. Y ahora en esta cacerola voy a estar cocinando las piernas de pollo. Voy a agregar poquito aceite. Ahora las voy a estar agregando. Voy a sazonar con sal de ajo. Y pimienta molida. Ahora voy a tapar y los voy a dejar que se cocinen, pero las voy a estar moviendo constantemente. Aquí ya agregué los jitomates y los chiles verdes al vaso de la licuadora. Y le agregué una poquita de agua donde se cocinaron los jitomates. Voy a estar agregando comino molido. La mitad de la cucharita. Una cucharadita de pollo en polvo. Sal. La sal es al gusto. Bueno, ahora voy a licuar muy bien. Y aquí ya está lista la salsita. Voy a reservarla aquí en lo que se cocina el pollo. Ahora voy a tapar y le voy a dejar que se siga cocinando, pero voy a estar moviendo constantemente. Aquí el pollo ya está dorado. Si tiene 30 minutos cocinándose, le voy a sacar un poco de aceite. Ahora le voy a estar agregando la cebolla picada. Y las dos papas picadas. Voy a dejar la papa por unos 4 minutitos. Que se cocine con el pollo. Y ya está. Voy a revolver bien. Voy a estar agregando la salsita. Agua. Más o menos una tacita de agua. Voy a mezclar muy bien. Voy a mirar cómo está de sal. Si no, para agregar una poquita más. Voy a agregar poquita sal. Voy a revolver bien. Y le voy a estar agregando unas ramitas de cilantro fresco. La voy a tapar y le voy a dejar que se cocine de 15 a 20 minutos o hasta que las papas estén suavecitas. A fuego medio bajo. Aquí ya pasaron 20 minutos al cocimiento del pollo. Ya lo voy a apagar a la estufa. Miren, la papa ha quedado bien suavecita. Miren, aquí ya está el pollo listo. Ya está bien cocinado. Y la papa ha quedado bien suavecita. Y la salsita quedó bien espesita. Bien sabrosa. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Bye. 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 Bye.